Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Crying Boxeo, vamos a ver esta pelea del año 2019 Guranova vs Marshall, combate femenino a 6 asaltos Y acá entraba de Bulgaria, Guranova, un total desgano, ¿eh? Llegaba a la arena con una cara muy seria, no sé si por ahí está muy concentrada O simplemente no tiene ganas de pelear esta noche, un punito arriba, una sonrisita de costado Puede que esté confiada y ese sea el tema, ¿no? 0% su ratio de knockout, más de 70 combates, ahora vamos a repasar su récord completo Y acá estaba todo lo contrario La mejor de la categoría, la que también llegaba mejor hidratadora, van a ver el tamaño de esta mujer Llegaba con 5 libras por encima de su rival, 1 metro 82 Más de 10 años más joven Y un ratio de knockout espectacular Literalmente, gráficamente, estamos viendo a la peor de la categoría Enfrentarse a la mejor Esto puede ser bastante peligroso, le revisa a los guantes el referee Y ahora sí, vamos a ver los récords de cada una Primero, Goranova, 40 años, de Bulgaria 70 combates, 11 victorias, 0 knockouts Y ahora por el contrario vamos a ver un récord excelente 5 combates, los 5 ganados, 3 knockouts tenía Marshall La mejor de la categoría La protegida del promotor Y la asesina silenciosa, vaya que le habían dado apodo Aplaudía a la gente Miren la diferencia en tamaño Y en edad también, igual La señora le clava la mirada Mantenía los puños Y vamos a ver este combate A 6 asaltos de 2 minutos Saben como es el boxeo femenino 2 asaltos son un minuto más corto Que en el masculino Está seria la señora A pesar de tener 0% de knockout La seriedad Da un poco de peligro Está sobradísima Marshall Con su pantalón blanco La conectaba ahí con un ganchito A las zonas blandas Y tiene un boxeo Un boxeo bastante vistoso La guardia baja Tira a la izquierda Ya ve a doble Cambia la guardia No, esta es de las buenas Y aparte La diferencia en tamaño Mucho más pesada Muchísimo más alta Hidrataba Como cada millonero en parada Le tiraba Oh, tremendo gancho Le tira a la derecha Y ya vemos la guardia de la señora Bastante endeble Igual tiene una experiencia Tremenda Vimos La cantidad de combates Que tenía La conecta abajo Y este primer asalto A pesar de ser de 2 minutos Se le va a hacer Oh, y la conectó La conectó En el hígado Un golpe al cuerpo No, no, no Está terminada Totalmente acabada Una definición que me dejó sorprendido No creí que iba a ser tan rápido Sonrisa al entrenador Y ahí le pregunta a la doctora ¿Cómo estás? Increíble La diferencia de niveles, ¿no? Y enfrentar a la mejor Con la peor No, le entraba bien el golpe Pero era bastante cantado El resultado No sé cómo estarían las apuestas Pero yo no hubiese apostado A la señora Ni medio centavo Le entraban los dos golpes De derecha y de izquierda Se iba a la lona Retorciéndose en las tripas Está un poco sorprendido El entrenador igual, ¿eh? Y dice ¿Pero cómo hiciste? ¿Le tiraste la izquierda? Sí, sí Y enseguida le mandé A la derecha Pulgar arriba del entrenador De Goranova Le dice Vení, vení Vení que vamos a dar El resultado Se la noto un poco decepcionada Pero esto se acabó muy rápido Gracias gente por pasar Por compartir este archivo conmigo Vimos una definición rapidísima De parte de Marshall Ayúdenme con un like Con un comentario Y nos vemos en el siguiente Adiós So, good wing For Savannah Marshall And a very proud Richie Woodhull Sitting next to me Yeah, you know I'm pleased I've been a part Of her journey